Batalla acampal en Río de Janeiro en una protesta contra la subida del precio de los transportes. Una treintena de personas fueron detenidas, los enfrentamientos dejaron al menos siete heridos, entre ellos un periodista que está grave. Los momentos de mayor tensión se vivieron cuando los manifestantes entraron en masa en la estación central de Río de Janeiro. La marcha había comenzado de forma pacífica, unas dos mil personas salieron a la calle. Aunque el detonante fue la subida del precio del billete de autobús, lo que reclamaban eran mejores servicios públicos. No se trata del aumento del precio del transporte público. Si hubiera habido una subida y tuviéramos buenos servicios de salud y educación, no había tanta gente en la calle. A esto se añaden los gastos del Mundial de Fútbol, cosas que realmente no necesitamos. Queremos salud, educación y un transporte público decentes. Muchos brasileños aprovecharon la marcha para protestar contra la organización del Mundial este año y de los Juegos Olímpicos en 2016, que consideran un varapalo para sus bolsillos.